Lo que estás escuchando es un podcast sobre ciencias sociales. Existe una gran discusión acerca de qué son esas ciencias, pero en lo que estamos todos de acuerdo es de que son ciencias que se encargan de estudiar la sociedad. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es un conjunto de individuos, pero no es cualquier conjunto de individuos. Una familia o un grupo de personas que comparten un viaje en tren son un conjunto de individuos, pero no son una sociedad. Si comparten un vagón, su relación es ocasional. Sucedió ese día y a esa hora, pero no es permanente. Si son miembros de una misma familia, su relación es directa. Se conocen y se quieren mucho o no tanto. Lo que caracteriza a una sociedad es todo lo contrario. Una sociedad es un grupo de individuos que en su enorme mayoría ni se quieren ni se conocen. Están vinculados entre sí de manera permanente, pero indirecta. Por ejemplo, la sociedad argentina. Yo no conozco ni quiero ni odio a la mayoría de mis compatriotas, pero compartimos una historia común, una constitución, un idioma y un gobierno. Es decir, nos vincula un conjunto de relaciones que no son personales, pero sí se producen todos los días, indirectamente. Una sociedad es un conjunto de individuos, pero es más que un conjunto de individuos. Una sociedad es un todo, que va más allá de la suma de cada una de sus partes. Pensemos en el fútbol. El Barcelona, el Manchester City y el Paris Saint-Germain son grandes equipos. En todos estos equipos hay jugadores de la selección argentina. Al jugar un mundial, ¿el fútbol que producen es tan bueno como el del Barcelona, el City y el PSG juntos? No, porque los procesos de armado de sus equipos son distintos, entre sí y distintos al de la selección. Pueden jugar mejor o peor en cada caso, pero son armados diferentes. Son un todo que es más que la suma de las partes. Recapitulando, podemos decir que una sociedad es un conjunto de individuos que se relacionan entre sí de manera permanente e indirecta. Bien, ¿cómo estudian las ciencias sociales a estos grupos de personas? Vamos a intentar pensar más allá de un método concreto. No nos va a importar si a las sociedades se las estudia mejor haciendo encuestas o leyendo los diarios. Esas son herramientas que sirven más o menos según el caso y que se pueden combinar. Lo que vamos a hacer es pensar más en grande. Vamos a analizar tres grandes miradas generales que se utilizan para entender las sociedades del pasado y del presente. Es decir, que aparecen tanto en la sociología como en la historia o en la ciencia política. Una primera mirada es la de la educación tradicional. Es esa que nos propone que analicemos una sociedad, la nuestra u otras, a través de sus grandes figuras, que por lo general son varones, blancos y ricos. Estudiar la historia a través de los próceres de nuestro país es el ejemplo más claro de esa mirada. Una segunda forma de estudiar a las sociedades es tratar de sacar el foco de las personas. Analizar a la sociedad como si fuera una cosa. Es decir, un objeto analizar con sus partes, defectos, ventajas, etc. Se propone así una visión estática de la sociedad donde si algo altera su equilibrio es visto como una anormalidad a corregir. Por ejemplo, es lo que sucede cuando se nos plantea el estudio de la formación ciudadana memorizando una lista de instituciones de nuestro sistema político. Como intento de acercarnos a una mirada más profunda y democrática de nuestra realidad, te proponemos pensarla como una relación de fuerzas. Es decir, como un conjunto de conflictos entre trabajadores y empresarios, entre distintos partidos políticos, entre el Estado y sus ciudadanos, entre las fuerzas de seguridad y la juventud marginada, entre el mercado y los consumidores o usuarios, entre el patriarcado y el feminismo, etc. Es desde estos conflictos o contradicciones que se producen los cambios sociales. Puede ser porque uno de los sectores en conflicto triunfa sobre el otro o bien porque se avanza de manera consensuada entre ambos o porque suceden las dos cosas a la vez. Un conflicto puede finalizar. Lo que nunca puede finalizar es la existencia de conflictos. De esta forma, podemos pasar de una mirada estática de lo social a una mirada dinámica, que acepta los conflictos como inevitables y saludables, buscando resolverlos de forma que contribuyan al bien común. La idea de este podcast es ser lo más abiertos y abiertas posibles y tomar todo tipo de aportes que nos ayuden a pensar. Al mismo tiempo, creo que está bien decir con todas las letras cuál es nuestra opinión sobre los temas de los que hablamos. En mi caso, creo que es evidente que coincido con esta última forma de pensar las ciencias sociales. Creo que analizar a las grandes figuras históricas es una tarea necesaria y muy interesante. También lo es revisar la estructura de una sociedad, describirla. Pero creo que la tercera posición, la de pensar la sociedad como un conjunto de conflictos, es la más productiva. No solo nos permite ver la película completa, sino que además nos permite pensar cómo cambiar la realidad. En próximos episodios vamos a intentar profundizar sobre esto. No Future intenta hacer un podcast educativo sobre ciencias sociales. Lo armé para mis queridos alumnos y alumnas, pero si no lo sos y lo querés difundir, hacelo. O no lo hagas. Total, es gratis. No tenemos redes sociales, pero podés escribirnos a matias.rey.edu.ar Nos interesa construir comunidad y nunca olvidar cuáles son los objetivos de la vida, según Úrsula Leguin. La expansión en complejidad e intensidad del campo de la vida inteligente. Curiosidad. Aventura. Deleite. Chau. Chau.